Música 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 En el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo en su cultural Ella tiene también una masculina Es un perro muy gran sacio y singular Aunque el perro no bebe ni cerveza Ella le pasó un hombre muy perro También son bolitos de cabeza Cuando un sol se llama ron Pero mano perro ron Pero mano perro ron Pero mano perro ron Bonitos son todos los Pero mano perro ron Pero mano perro ron Pero mano perro ron Ven en el animal A los árboles A los árboles A los árboles Y todos vamos con esas manos arriba Las manos arriba Esas palmas arriba Con par de las manos arriba Recuerda que todos los campanas Van a recibir mucho dinero En ese año 2018 que viene Y a la marcha Bonito, preciosa Los que están allá también Cuando está la cerveza bien fría Y no hace mil tapas de cerveza Allá con Rafa Este lado también Mira la base de belleza Y sigue la pieza Arriba ¡Venga! La pieza ya va a empezar La pieza ya va a empezar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar La pieza ya va a empezar Vamos todos a bailar El ritmo que traigo yo El ritmo que traigo yo Lo traigo de corazón Lo traigo de corazón Y mítelo a su pareja Que lo goce como yo Como están bailando Como lo hago yo Como están gozando Como lo hago yo Como están bailando Como lo hago yo Como están gozando Como lo hago yo Y los de Tampico Como lo hago yo Y Ciudad Malero Como lo hago yo Los de Veracruz Como lo hago yo Y los de Tampico Como lo hago yo Oye, salgo de ese lado, como lo hago yo ¿Qué está bajando? Como lo hago yo Las manos arriba, como lo hago yo ¿Qué se irán las palmas? Como lo hago yo ¿Qué se irán las palmas? Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo salgo, salgo Como lo hago yo ¿Qué se irán las palmas? Como lo hago yo Como lo salgo, salgo Como lo hago yo Oye, salgo de ese lado, como lo hago yo